Hola amigos, Marta Alicia de Sazón y Alcocer y más, vamos a preparar una salsita de chile huerito, miren aquí tengo los chiles, amigos esto yo lo conozco por diferentes nombres, aquí en Estados Unidos le dicen banana pepper, sé que se le llama chile húngaro o chile huero grande, como ustedes quieran ponerle, yo estoy tostando bastantitos amigos porque voy a hacer unos rellenos, ya les puse un vídeo de cómo hacer los chiles rellenos, ahorita unos voy a hacer para una salsita, otros para hacer los chiles rellenos, aquí tengo un pedazo de cebolla, de ajo que vamos a asar, dos tomatitos y de aquí vamos a usar nomás como unos cinco chilitos, los demás los vamos a pasar a rellenar, para esto vamos a usar a cinco chilitos, dos tomates, un pedacito de cebolla, ajo, una cucharadita de aceite de oliva, sal y una media cucharadita de caldo de pollo North Suiza, nuestra licuadora y ahorita volvemos cuando tengamos estos asado, para enseñarles el procedimiento ok amigos, aquí ya tengo yo tostado el chile, tostado el tomate, lo único que le voy a quitar es el rabito voy a dejar la cascarita, porque va a quedar tatemado, dijimos que vamos a usar cinco chilitos, si quieren ustedes le quitan la semilla, un poco de semilla, los otros chilitos los vamos a hacer rellenos, si quieren saber cómo se hacen, ahí pueden ir a buscar el vídeo amigos están todavía muy calientes, los puse en la bolsa plástica para que esto suelte ahí tiene parte de la semilla que le quitamos cuatro cinco chilitos ok amigos, aquí tenemos una pizca de caldo de pollo, vamos a ponerle una pizca de sal, esto es su gusto vamos a poner en nuestra licuadora, una cucharadita de aceite de olivo los tomates y el chile aquí vamos a tratar de licuar esto cero agua el pedazo de cebolla que ya lo asamos también, el ajo, se me había pasado a decirles unas ramitas de cilantro vamos a quitar todo esto de aquí, vamos a ponerle una media molida, yo le voy a poner en pulso que quede más entera que molida aquí está como nos quedó nuestra salsa tatemada de chile húngaro huerito o chile o banana pepper como ustedes le quieran llamar ok amigos espero que les haya gustado que la intenten me den un like compartan y este esta esta lista para cualquier otra cosa yo voy a hacer unas, un caldillito de pura papita porque tengo alguien que le prohibieron comer carne y luego les enseño el siguiente video amigos queda de ustedes Marta Alicia de Sazón Alcocer y más bendiciones bye